¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Yo soy Luis de la página Mi Pueblo Zacatecas. El día de hoy nos encontramos en la comunidad de San José del Centro, Fresnillo, Zacatecas, pues hoy 19 de marzo del 2024, pues es su fiesta patronal. Por ahí ya escucharon que se escucha la danza por ahí poquito. Aquí estamos en la mera entrada, miren, donde está la pólvora. Vamos a pasar para que vean aquí cómo está la pólvora, que va a estar muy grande, miren. Ahí tenemos la imagen allá grande, que va a encender en la noche. La imagen del señor San José con su niño Jesús agarrado y una ramita que tiene en el brazo. Gracias por la invitación ahí para el señor José Monreal, que está radicando por allá en Texas. Toda la gente que nos mire de esta comunidad del centro. Miren, estos que están aquí, pues los van a levantar un rato más, miren. Son castillos, estos castillos, los van a levantar en un ratito más. Ahí se escucha una danza, una danza por ahí. Una danza de indio, ¿verdad? Se escucha. Y por ahí acaba de llegar otra danza. Vamos a ver cómo va la instalación. Cómo va la instalación y pues son las 9 de la mañana. Estas horas aquí en el centro Fresnillo Zacatecas. Ya está empezando la fiesta, eh. Ya las mañanitas ya tocaron hace un ratito. Miren, pues aquí ya tenemos la imagen acá que va a estar en el piso también con un corazón, miren. Aquí es donde se está instalando. Vamos a arrimarnos así al pasito. Queremos mostrarles este corazón, miren. Este corazón que está aquí, miren, del señor San José. Y nada más están los aros y pues una pólvora muy grande, amigos, sí. Una pólvora muy grande, miren. Me imagino que este corazón va a encender en la noche también, miren. Entonces, pues aquí está también una lona. Es una lona que da la bienvenida. Patriarca, divino, señor San José, les da la bienvenida el centro, miren. Así de grande y inmensa pues está esta pólvora. Toda la gente que nos mire, pues, de aquí del centro, paisanos. Mientras que empieza la danza, vamos a ver aquí el kiosco, miren, que ya está terminado también. Que da la bienvenida. Directamente viniendo del puente. La calle esta que entra en el puente, donde están los puestos, por aquí directamente apunta hacia donde está el kiosco, miren. Pues quedó muy bonito, bonito el kiosco, como de cantera, con una crucita arriba. Y pues aquí están las candidatas que fueron, que participaron este 2024. Ailín García, Fernanda Castellanos y Vanessa González, miren. Ahí tenemos la imagen también del señor San José en la parte de arriba. Y pues aquí está, está otro, otra lona, miren, otra lona que está aquí también. Fiestas patronales de San José del Centro, 2024, dice. De las fiestas patronales del centro, miren. 15 aniversario reinado. Vamos a ver cómo se ve de acá arriba bien bonito, miren, mientras que empieza la danza. Pues es un gusto, amigos, andar por acá este día en el centro Fresniño Zacatecas, amigos. Para todos los que vayan a mirar el video, pues no se vayan a confundir. Así es una comunidad que pertenece a Fresniño Zacatecas, el centro. Nada más que muchos lo conocen como el centro y otros lo conocen como San José del Centro, miren. Pues aquí me imagino que en la tarde va a estar tocando la banda aquí, aquí arriba y va a estar lleno de gente. Entonces, como ahorita todavía es temprano, ya están los adornos aquí puestos. Pero más al rato va a haber cabalgata, va a haber danza, va a haber reliquia y pues muchos antojitos que suele haber. Miren, de aquí arriba, pues se va a ver todo el ambiente muy bonito en la tarde, los cohetes y la pólvora. Entonces, pues vamos a seguir con este video, amigos, desde San José del Centro. Ya están llegando otras de las danzas, miren, que van a tocar durante el día. Ya escuchamos una de indio, ahorita llegó una de pluma. Y pues vamos a seguir con este video. Seguimos de fiesta, amigos, acá en el centro. Frenillos, Zacatecas, esta bonita comunidad. Ya se escucha por aquí la danza, miren, la danza de pluma. Vamos a pasar para que la escuchen un ratito. La danza de pluma San Felipe de Río Grande. Mandamos un saludo. Vamos a disfrutar este día tan especial a San José. Señor San José, miren. Vamos a pasar a escuchar la danza y vamos a pasar también a mirar la iglesia para que vean los adornos florales. Gracias por ahí, por la invitación. Ahí tenemos esta danza de pluma 100% Zacatecana. Estas son las fiestas bonitas de nuestros pueblos de acá de Zacatecas. Miren, algo de lo que me llama la atención también mucho son los adornos que tienen la imagen de Señor San José. Ya se escuchan por ahí también las campanadas de la iglesia. ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Una fiesta? ¡Ahí está bien! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Aquí tenemos la danza, amigos. La danza de pluma de San Felipe, Río Grande. Vamos a pasar para que vean la iglesia como está bonita la jornada. Ahí tenemos alabanza, alabanza formando una bonita cruz, alabanza San Felipe de Río Grande, Zacatecas. Pues es una, unas tradiciones muy bonitas de cada año la fiesta de San José del Centro. A todos los paisanos que nos miren a través de este video en extranjero, en cualquier parte de la República Mexicana, en todo Zacatecas, pues les mandamos un saludo. Qué bonitas son las fiestas de su pueblo. Vamos a pasar en este momento para que vean los adornos florales que se encuentran aquí en la iglesia. Antes de empezar el día y pues a saludar esta mañana al señor San José. Miren, en las ventanas, a los lados, pues aquí se encuentran los adornos que dan la bienvenida. Más tarde va a ser la misa, entonces. Aquí tenemos la imagen del santo venerado de este día, el señor San José. Miren nada más cuántas flores. Muchas flores bonitas de diferentes colores. Para que nos sigan acompañando durante el día, la fiesta del señor San José de esta comunidad. Danzas, juegos, reliquias, pólvora, música, convivencia, misa. Es todo lo que va a haber durante el día. Vamos a seguir amigos con este video. Aquí con los amigos que están meñando el caso del mole, ¿verdad? Vamos a empezar con este amigo. ¿Cómo se llama? Alejandro, ¿de dónde es usted? De la casita. Usted viene de la casita. También vino a ayudar. Ayudarles. Oh, qué bueno. ¿A qué hora va a estar el mole, más o menos? Más o menos, ahorita ya unos 20 minutos más y ya está. ¿Unos 20 minutos? Ok. ¿A qué hora los empezaron a trabajar aquí temprano? Temprano. ¿Lleva hasta naranjitas, ¿verdad? Sí, llevan. Ahí se le ven arriba las naranjas. Ahorita como a la una, ¿va a ser la repartición? Más o menos a la una, ¿doce? Ok. No, pues mucho gusto. Si te gusta mandar un saludo también, aproveche. Aquí estamos con Monreal. Con la familia Monreal, ¿verdad? Aquí del centro. Estamos llegándolos. Comunidad del centro. Cada año viene. Cada año les venimos a ayudar a nosotros. Oh, qué bueno, ¿verdad? Hacer la religia para que la gente pueda comer a gusto, ¿verdad? Sí. Pues vamos a seguir aquí mirando estos casos. Pura leña de la sierra, ¿verdad? De mezquite y de todo. ¿Cómo está? Nos vamos a saludar de nuevo, ¿verdad? Sí, pues otra vez. Para que salga en el video. De modo de que costé. ¿Cómo se llama? Me llamo Antonio Castro. Antonio Castro, también de aquí de la comunidad. De aquí de la comunidad del centro. Ok. ¿Ya anda listo para la fiesta? Estamos listos para la fiesta. Ya no listos, sino que ya andamos ya trasnochados. Ya, ¿verdad? De tanta desvelada, tanto baile. Anoche dicen que velaron, ¿verdad? Sí, toda la noche. En la iglesia. La música, toda la noche. ¿Cuántos días tiene la fiesta? Como 10 días. Desde que empezaron las quinceañeras, ¿verdad? Todo, todo. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Oiga, ¿son tortillitas de rancho? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Sí quieres? Ahorita sí. Nomás que se me hizo así verlas. Dije, no son de tortillero. No, no, no. Miren, amigos, para que vean las tortillas del rancho acá en San José del Centro. ¿Verdad? Aquí las hacen, ¿eh? Las señoras que son bien trabajadoras. Aquí todavía hay mujeres que te hacen tortillas. ¿Cómo se llama señora? No, pues yo no las hice. ¿Ah, no las hizo? No, pues... ¿Pero usted las calentó? De todos modos, tú las traes. Yo me llamo Manuela Monreal. Manuela Monreal. De la misma familia. De la familia Monreal, ¿verdad? Sí. Ok, bien. No, pues la dejamos para que no se le enfríen las tortillas, ¿eh? Va a echar taquito. Salud es para toda la gente del centro. De aquí del centro y más ranchos que nos acompañan. Del centro y del Fresnillo y de San Felipe. Yo vivo en San Felipe. Todos acá en Texas para que vean cómo son las fiestas en el centro. En el centro. ¿Verdad? Bien bonitas. Bien bonitas, sí, gracias. Gracias por la invitación, ¿eh? Saludos por allá para los de Estados Unidos. Allá en Texas. Los que nos estén mirando. Ajá. Muchas saludos. Allá andan radicando en Texas, en Los Ángeles. En Dallas, Texas. En Dallas, Texas. Sí. Ok. Saludos paisanos del centro, ¿verdad? Paisanos del centro y a mi hermana Juana Castro. Juana Castro. Que esté bien. Aquí nosotros también andamos bien. Crudos, pero así andamos. Allá andamos, todavía con pilas. Ándale. Gracias, ¿eh? Miren, aquí ya. Y me traigaselorías de allá para todos grabándolas. ¿A qué así les busca? ¿Cómo se llama? Ya estamos aquí. ¿Cómo está? Yo me llamo Rodolfo. Ah, estamos con mi amigo Rodolfo, ¿eh? Que también le tocó, ¿verdad? Trabajar. También nos tocó trabajar. Eso. ¿Este qué es? ¿Puro chile? Ahorita es puro chilito. ¿Está donde le echan la carne, ¿verdad? Ya no le echamos nada. Porque ya está la carnita, ¿verdad? Lista. Oh, qué bueno. Sí, ya le digo. ¿Hasta qué horas va a ser su día de trabajo ahora de ayudar? Pues hasta que se acaba todo. ¿Hasta que ya se quedan los casos solos, ¿verdad? Sí. Hasta que lavamos los casos. ¿Quién es la muchacha o quién es el que menea bailando? Aquella que estaba ya agachada, mira, con las opas es la que menea. Le mandamos un saludo a todos los paisanos. Sí, así. ¿Verdad? Allá por allá mi gente, aquí en Estados Unidos. Allá en Los Ángeles. ¿Tiene familiares por allá, eh? Sí, ya tengo. Primos, hermanos, o... Mis hermanas. Mi mamá. Y otro hermano que está en Texas. Oh, también. Su mamá y su hermano. Sí. Oiga, se viene... Se viene el humito, ¿verdad? Sí. Y el vaporcito. El vaporcito caliente. Quiere hacer uno llorar, ¿verdad? Sí. Órale. Sí, ya le digo. Y aquí andamos echándole ganas también nosotros, oiga. También, ¿verdad? Sí. Qué más. Pues es parte de la fiesta, ¿verdad? Es parte de la fiesta, sí. Sí, ya le digo. Es leña de esa de cuál, de la sierra, ¿no? De la sierra, sí. Oh, todavía, ¿verdad? Todavía, sí. Déjenos, hacemos un poquito para acá para entrevistar a la... Sí, a ver, entreviste. A las que andan haciendo las sopas. Las freidoras, ¿verdad? ¿Cómo están, señora? Ah, estamos viendo ya. ¿Cómo están? Ya me olvidé. ¿Qué le tocó hacer la sopa? Eh, la sopa. ¿Qué sopa es de Juanchita? De gorrito. Oh, es de gorrito. Así como este. Eh, como los gorritos, sí. No, pero ese es gorrito de otro, ¿verdad? Como que para tapar el sol. Sí. Ah, sí, cierto. Ahí está. ¿Cuántas van a ser? Varias. Sí, nada más que le tiene que estar uno maniando, si no se nos va a quemar. Que no se queme, ¿verdad? Después va a decir la gente que no sabemos. Así es como se debe hacer una sopa, ¿verdad? En ollas de barro. En las cazuelas. Cazuelas de barro, perdón. Oh, sí, sí, sí. Vamos a ver cuántas hay por acá, ¿eh? Aquí está otra lumbre ya lista también, miren. Ah, sí, aquí está. Aquí pueden poner otra. Otra olla, ¿verdad? Lo curioso de estas cazuelas de barro, que les da la lumbre directamente, ¿verdad? Sí, le iba a mandar un saludo. Ah, me faltó el saludo. A ver, ¿a quién le quiere mandar saludos? A todos mis hermanos, a su familia, a mis sobrinos, mi sobrino Tadeo, a todos. Ah, de esas papulas que me manden para una cosa. Ah, sí, también. Y que los quiero mucho. Una coca y una cerveza. ¿O qué prefiere, la coca o la cerveza? ¿Usted qué le gusta, la coca? No, no, me gusta mucho. ¿La soda? No, todavía no. Todavía no, no. Ya me puse nerviosa. No, es que es por el humito, ¿verdad? Que sale. Le hace llorar a uno. Y un día, ojalá, y un día se ven. Sí, verdad. La gente que no ha podido venir, ¿verdad? Pues aquí les dejamos las tradiciones. Sí. ¿Verdad? Sí, un saludo para todos, mis hermanos y mis tíos y todos los que nos miren, ¿verdad? Que un día se ven. Los quiero mucho. ¿Manda? ¿De parte de quién? De Rosa Benavides. Rosa Benavides, ¿verdad? ¿Ellos dónde radican? En Texas, Chicago, San José, El Monte, California y todo el más. Sí, San José, en Chicago. Hasta allá. Hasta allá se van los saludos. Desde acá, desde el rancho del centro. Del centro, ¿eh? Ya están almorzando también por allá, ¿eh? Dele gracias. Miren, vamos para que vean aquí esta sopa, que ya casi está, miren esta. Estas ya salieron. Ya salieron. ¿Le va a echar leñitos? Sí. Aquí que va a echar más sopa, ¿verdad? Miren, aquí están todas las bolsas, ¿verdad? Esa es como, ¿qué tipo de sopa es? Es almeja. ¿Almeja? Sí. ¿Quieren mandar saludos a alguien? No, así es. ¿A usted no le gusta? No. Ah, miren, para que vean el aceite, donde va a echar la... Es manteca. La manteca, ¿verdad? Es manteca. Ah, ok. Acá anda la que sí quiere mandar saludos. ¿Cómo está? Ya ve que yo lo siento. No, qué bueno, ¿eh? Qué bueno para que la miren. Sí. Pues mira, aquí andamos ahora haciendo... Ahora le tocó. Nos tocó venir a hacer las sopas. Pero al rato ya se lista y se va a la fiesta. Sí, no, sí. Sí. Hay que ir a disfrutar, ya hoy es el último día y es el día más grande. Dice que ya tiene varios días ya de fiesta. Ya. Ah, desde las quinceñeras y... Sí, desde el día, ¿qué sería? Como el día 13. El día 9. Ah, desde el día 9. Fueron las primeras comunidades y aquí andamos. Y ya. Hoy y mañana creo va a haber danza también, pero aquí andamos. Hay tres danzas, no se mía, creo. Ahorita no sé cuántas se han... Bueno, ahí en la iglesia estaban dos. Sí. Y allá por una casa se escuchaba otra. Sí. Sí, sí. Ya, ahí está la pólvora instalada. Es que las danzas van a cada reliquia, a bailar algún son. Ah, ok. Van a cada reliquia. Pues ya la pólvora ya está... ¿Va a haber baile o va a haber pura banda? Sí, no, va a haber... No, la banda no. Ah, ¿y en el kiosco? Sí, ahí en el kiosco. Oigan, les quedó muy bonito el kiosco, ¿verdad? Ah, sí. Para que lo vean ahí, toda la gente que... Toda la gente, es muy unida y todas cooperaron de aquí, vieron su cooperación de Estados Unidos. De allá, ¿verdad? Todos. Es muy unida la gente. Es lo bonito. Que proponen hacer algo y entre todos. Pues gracias allá a la gente del centro, ¿verdad? Por invitarnos nuevamente. Sí. Aquí a su comunidad y pues les vamos a dejar este video para que lo disfruten, ¿verdad? Sí, quiero mandar un saludo a mi hermano Antonio Villalobos. Soy de Lucía, soy hija de Lucía. Ah, de buen Lucio, ¿verdad? De buen Lucio. A mi hermano Antonio Villalobos que escucha en Dallas, Texas. A mi hermana Lucía Villalobos que escucha en Colorado. Y mi hermano Francisco Villalobos que escucha en California. Hasta California. Y que les mandamos un abrazote bien grande. ¿Paco también es hermano? Sí, también. Ah, sí, sí, él sí lo conocí. Sí, sí, él también. Ah, en Fresnillo, donde trabajaba. Ah, sí. Le mando un saludo a todos los hermanos. Sí, pues a pago que lo conozco más, ¿verdad? Sí. Andele. Y muchas gracias por venir y bienvenido usted también. Ahí me saluda su papá también, a don Lucio. Andele, sí, sí. A él nos miró al rato en la fiesta. Sí, ahí va a estar al ratito. ¿Verdad? Saludos amigos, vamos a seguir aquí. Andele. Que están almorzando por acá, ¿verdad? Andele. Ahí le he hecho la salecita. ¿Qué se le pone salecita, verdad? Sí, se le pone sal cuando se está dorando y luego ya cuando le pone uno el tomate, el consomate, ya se le vuelve a poner otra poquita de pan. Ajá. Su cilantro y ya. Pero sí aquí en las ciudades agarra diferentes sabores. Diferente, ¿verdad? Porque a veces se cala uno en las casas a hacer así y no sabe. No sabe igual, ¿verdad? Pero se ve rica ella. Sí. Con su cilantro arriba y tomate y todo, ¿verdad? Tiene un sabor diferente. Amigos, pues nos vemos un ratito más con la fiesta. Al rato la peregrinación, la misa y todo lo que sigue, ¿verdad? Vamos a seguirle. ¿Cómo se llama usted? Hola, mucho gusto. Mi nombre es Verena Arias Monreal. Ah, Arias Monreal. Sí, Arias Monreal. Estamos aquí en el altar del señor San José. Sí. ¿Cuántos años más o menos tiene que le hacen la religión? Pues yo exactamente la verdad no sé. Yo tengo prácticamente mis años, ya 40 años, pero esto viene de muchísimas generaciones. Mi tío, que en paz descanse, hace años, por años, ahora sí que los hijos le pueden dar mejor. ¿El de la fotografía? Sí, el de la fotografía es mi tío, que en paz descanse. Es el señor Juan Monreal. Ajá. Y su esposa, la señora María Gutiérrez. Ellos ya no están. Ellos ya no están. Ya fallecieron los dos, pero pues igual queda el legado para sus hijos y pues la tradición. Más que nada el sentimiento que pues sus hijos hacen cada año. Cada año. El esfuerzo de venir a compartirles un poquito de, ahora sí, de lo que ellos les inculcaron a ellos. O sea, ahora sí que en generación, pues es algo muy bonito porque es cada año esto y pues ahora sí que a mí me gusta mucho esto porque pues es una tradición que yo les comento. Yo le comentaba por ejemplo anoche al padre, le digo, mire padre, yo mi abuelita, ella hizo una promesa de velar a señor San José en el templo. Ajá. Prácticamente, este, estaba un hijo enfermo y ella se lo prometió al señor San José y le dijo, señor San José, si tú me alivias a mi hijo, yo te prometo venir cada año a velar hasta que Dios me lleve. Sí. Entonces, pues yo ahorita, yo agarré esa tradición de mi abuelita. Ah. Entonces, pues prácticamente ya, este, le digo, es una generación en tradiciones que venimos y hacemos el esfuerzo. Sí. Hacemos el esfuerzo de estar este día aquí con señor San José y pues ahora sí que con la gente de nuestro rancho. Entonces, pues le digo, es algo bien bonito y pues a ustedes más que nada también, gracias, gracias por acompañarnos y por hacer un, ahora sí que un pedacito de esto a todas las personas que los ven y los, y se sienten ahora sí que un, un, se siente uno tan bonito ver estos videos porque sientes un poquito de tus raíces. Entonces, pues se les agradece a ustedes que estén aquí y de antemano, pues bienvenidos. Y también, también extrae recuerdos, ¿verdad? Claro que sí, los recuerdos. Entonces, la reliquia es para toda la gente. Para todas las personas que gusten acompañar, sí, para todas las personas que gusten. Aquí, este, se reparte a toda la comunidad. Ya, ahorita a las 12, ¿verdad? A las 12, joven ya. Ya está la repartición. Sí, a las 12. Y ya la gente ya está ahí esperando. Sí, miren, aquí ya tenemos también a la señora Mari, que ella también desde años, también, ella es cocinera. También ahí ya, ya andaba ahí, ahorita que la grabamos, ¿verdad? Sí, sí, ya. Ahí va la olla, ¿eh? Ahí viene la olla. De la familia Monreal, ¿verdad? De la familia Monreal, señorita. Y, pues, muchísimas gracias. Y, pues, aquí estamos. Y para que se coman un platito de reliquia bien sabrosa. Bien rica, ¿verdad? Ahorita. La mejor reliquia. Vamos a probarla también, ¿eh? Sí, claro que sí. Bueno, amigos, vamos a seguir aquí en la repartición, ¿eh? Sí, muchas gracias. Y saluda a la gente que nos mire del centro. Del centro, de la comunidad del centro. Que esté ausente. ¿Le puedo mandar un saludo a mi hermana? Sí, claro que sí. Sí. Bueno, quiero mandarle un saludo a mi hermana, este, Oli, y mi sobrina Yare, que ellos están en Los Ángeles. Tengo muchos primos también, que, pues, son muchísimos, toda la familia Monreal, mis primos, que están en Dallas, están en, pues, en varios lados, pero que desde aquí, pues, un sincero abrazo y que, pues, aquí los tenemos un poquito cerca. Y que Dios los bendiga y que, pues, este, el día que gusten, los que pueden, venirse a la fiesta y, pues, los que no, algún día, Diosito les va a dar la dicha de tenerlos un poquito en su rancho. Que regresen, ¿verdad? En su rancho. Ándale, pues, les mandamos un saludo a todos, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Bye. El altar del Señor San José, ¿verdad? Sí. Y toda la reliquia que se va a repartir. Ah, uno más antiguo. Sí, un cuadrito. Ah, el de arriba. ¿También es el de arriba? Ese es el original. Ah, ese es el original. De arriba. Ah, ok. Bueno, amigos, pues, la gente ya está esperando aquí para la repartición de la reliquia, la sopa. Es una tradición con la familia Monreal de la comunidad del Centro Fresniño Zacatecas. Pues, vamos a ver aquí la gente, miren, que ya se encuentra por aquí. Vamos a preguntarles de dónde vienen. Buenas tardes, señoras. Buenas tardes. Estamos grabando aquí el video, ¿eh? ¿De dónde vienen? Se les van a acertar las cámaras. No le hace. Hay muchas, ¿verdad? A ver, ¿de dónde nos acompañan? ¿Son de aquí? Oh, qué bueno. ¿Toda la mayoría es de aquí? O vienen de otras comunidades también. A la gente que venga de la casita, ¿no? Está cerca, ¿verdad? Sí. La casita, El Porvenir, Baños de Urite, ¿qué otra comunidad? Montemariana. No, ya está, ya está más lejos. Está más lejos, ¿verdad? Pero sí, hay mucha gente, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, pues, tú, esto es la gente que ya está lista con su tina, ¿verdad? Sí. Para la reliquia. Pues, ya están empezando, amigos, miren, ahí a repartir. Que son las 12 del día y más o menos a esa hora, pues, empieza la repartición. Sí, ya, ya van a ser las 12. Traen su tina de peltre, ¿verdad? ¿De dónde vienen? De aquí. Oh, ¿son de aquí del centro? Sí. Ok. Si gustan, mandar saludos aquí en la reliquia. Un saludo muy especial para Isabel Luna, Alfredo Luna y también un saludo muy especial para Vanessa Murillo Guerrero, para la familia Valdés Luna. Muy bien. Y también un saludo muy especial para Fernanda Uribe y Anaí Sánchez Monría. Ella se encuentra en Sombreretillo. Ah, en Sombreretillo. Ajá, Fernanda en Fresnillo. Ah, en Fresnillo. Para ellos. Ya vienen por la reliquia para comer ahorita, ¿verdad? Sí. Bien calientita. Sí. Está recién hechecita, recién salida de los casos. No, pues provecho, la disfruten mucho. Sí, gracias. Pues vamos a seguir aquí. ¿De dónde vienen? ¿Cómo están? Bien. Me llamo Luis. Ah, mucho gusto. Luis de mi pueblo, Zacatecas. Sí. Ya se vino a la reliquia. Ya, aquí andamos, la almorzamos. ¿Para almorzar o para comer? Para almorzar. Espera, me levanté. Ah, apenas almorzaron. Espera, me levanté. ¿Está desvelada? Sí. Sí. Oh, sí, 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 sí. ¿Andaba velando en la iglesia o qué? No, la iglesia no se baila. ¿O andaba? Velando. Velando. Ay, oí que bailando. No, velando. Sí. Ok. Velando. No, pues está bien, ¿eh? Que lleve su taquito para comer ahorita a gusto. Sí, gracias. Y sabe qué es lo más rico que recalentada, la más buena. Otro día, ¿verdad? Otro día, ¿eh? Sí. Unos tacos, unas tortillas muy a gusto, ¿verdad? Un cafecito, ¿verdad? Sí. La gente que amanece media crudilla ahí, pues se echa un cafecito y un taco y con eso. Sí, ándale. Si gusta mandar saludos por ahí, para alguien. Pues a toda la gente que nos esté mirando, que se vengan a la reliquia. Todavía hay. Una tradición acá en el centro, ¿verdad? Sí, ya de años, sí. Muchos años. Sí. ¿Todo el tiempo han hecho reliquia, verdad? Sí, desde que me acuerdo siempre. Danza y todo. Sí, cada año. Pues saludos a todos los paisanos del centro. Sí, saludos a todos. ¿De qué parte radican? Vivimos en Dallas, pero somos de aquí. Pero usted vive aquí. Voy y vengo. Ah, usted anda de visita. Sí. Oh, qué bueno. Pero de aquí somos. No, no, bienvenida, ¿eh? Oh, gracias, oigan. Gusto saludarla. Igualmente. Bien, acá está la demás gente, la señora ya de la comunidad. ¿Cómo se llama usted, señora? María de Los Ángeles. ¿De aquí del centro? Sí. ¿Viene por su taquito también? Claro. A comer bien a gusto, ¿verdad? Bien a gusto. Te gusta mandarle saludos a alguien, a un hijo, a un pariente. Desde la fiesta del señor San José. Sí. ¿Verdad? En el centro Fresnillo, Zacatecas, ¿verdad? Sí. Pues a todos los de Dallas y de Ford, a mis hijas. A Dallas, Texas. Sí, y a mis hermanos. Allá andan radicando sus hijas. Sí. Ah, ya tienen tiempecito por allá. Sí, ya. Pues les mandamos un saludo a sus hijas y díganles que miren el video ahí en el canal de Mi Pueblo Zacatecas. Ah, sí. Ahí vamos a subir esta película, ¿eh? Sí, está muy bien. A toda la gente que nos mire. Ándale, sí. Gracias, ¿eh? Miren, usted ya trae, ¿no? Ahí el... ¿Cómo está? O nomás se embarró la tienda. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Oye, ¿cómo ves? No, pues ahorita la va a llenar, ¿eh? Ahorita que me llenen puro mole. Sopita, mole, todo muy bueno, ¿verdad? Sí. Pues, ¿qué más? Es la tradición de acá de... Sí, sí, cierto. De aquí. Del centro. Del centro, pura religión, puros moles. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Ignacia Benavides García y les quiero mandar un saludo a mis hermanas que radican en Guadalajara, Jalisco. A mi mamá especialmente, a mi hija, Bertedí Romero Benavides. Ándale. Y a todas mis amistades que están allá en el otro lado, en Los Ángeles, California, en San José, todas mis amistades, a la familia Ibarra Ruedas. Ah, Ibarra Ruedas. Ándale. Pues un saludo desde... Sí, un cordial saludo. Ay, a mi prima, este, Mariposa de Cristal. Ah, para Mariposa, ¿verdad? Ándale, ya verás. Ya tuvimos el gusto de conocerla hace poquito. Sí, sí, sí. Se acaba de ir apenas. Apenas se fue. ¿El sábado? Sí, apenas se fue. Mandamos un saludo hasta Texas. Un saludo hasta Texas para Mariposa de Cristal, mi prima hermana. Para su sobrina Estrada, Carlos, también. Ah, ándale. Que andaban aquí las dos. Sí, también aquí anduvo, sí. No, pues un cordial saludo y gracias por venir a entrevistarnos. Ándale, no, gracias. Yo no soy de aquí, pero... Sí. Soy de Francisco y Madero. Ah, usted es de Francisco y Madero. Sí. Saludos a la gente de Francisco y Madero, ¿verdad? De Francisco y Madero, sí. Todas las comunidades de aquí. Sí, claro, pues yo también. A ver, usted también va a mandar un saludo. A ver, mándele un saludo. A mi Tiochencho. Ándale. A mi Tiochencho. Ándale. A mi Tiochencho. A mi Tiochencho. A mi Tiochencho. A mi Tiochencho. Que están allá de norte. Ah, me andan enradicando. Sí, mexicano. ¿Cómo se llama usted? Manuel Romero Baravides. Ah, usted de Manuel Romero, ¿verdad? Ándale. Bueno, la gente del centro, ¿verdad? Que nos mire. Sí, sí, todo. Él es de Madero. No, usted es de Madero. Ah, y anda bien equipado, ¿verdad? Para no aburrirse, ¿verdad? La musiquita. Sí, sí. Bueno, pues qué bien. Y ahora va a encontrar más, ¿eh? Ah, sí, sí. Más variedad de estereos ahí en los puestos. Ah, sí. Ándele. No, pues puede serle muy a gusto, ¿eh? Estamos, gracias, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, amigos, con los saludos aquí en La Reliquia. No, mire, yo aquí vivo. Ah, ¿sí aquí vive? La casa de mi papá, pero yo vengo desde Atlanta, Georgia. Usted viene de Atlanta, Georgia. Ah, pues bienvenido. ¿Y cada año viene? Gracias a Dios, sí. Oh, qué bueno. Cada año venimos aquí a la fiesta que se celebra aquí. ¿A su tierra, amigo? Sí. Oh, qué bueno. ¿Y cómo se le ha pasado esto si es de fiesta? ¿Pura fiesta? Puro baile. Puro baile. Ya estuvo. Nos queda el último. Hay que rematar. Ahora, ¿verdad? Precisamente. Sí, a la noche. Pues hoy es precisamente la fiesta del señor San José, 19 de marzo. Sí. ¿Verdad? Y pues hay que pasársela a gusto comiendo reliquias. Ya comimos. Bailando. Bailamos. Y ya oímos la pólvora. De todo. De todo, gracias a Dios. Van a ir a bailar al kiosco en la noche todavía. Oh, sí. ¿Verdad? Sí, pues ya lo último que le digo. Y ya prepararnos para el regreso. Pero bien a gusto, ¿verdad? Bien felices. Porque ya estuvieron acá en su comunidad. Ándele. Sí, así es. Pues les mandamos un saludo a toda la gente que nos mire. Sí, un saludo. Que estén bien, ¿verdad? No, pues. Que no se preocupen. Estamos bien también. Y un saludo a Zacapi ahí en Texas. Y a todos los que están, radican ahí. Pues les mandamos un saludo, amigos, desde el centro Fresniño Zacatecas. Vamos a seguir aquí en la comiendo reliquia. Ándele, adelante. Gracias, vamos a seguirle. Mi nieta Yarezi y Marisol y mi nieto José Miguel. ¿Dónde radican? Ellos, mi hija radica, Yarezi y mi hija hoy en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Sí, mi hija, mi hija Vere en San Felipe y Marisol y José Miguel. Ah, qué bueno. Y para mi yerno, el ingeniero. Ah, el ingeniero. Sí. Oh, ok. ¿Dónde radica el suyerno? Allí también en San Felipe. Oh, ¿también? Ajá. ¿San Felipe, Rio Grande o...? No, no, aquí en Fresnillo. Oh, en Fresnillo. Ahí por la estación. Ah, por la estación. Ok, no, pues les mandamos un saludo. Sí. Este, aquí desde la reliquia. Desde la reliquia. Ya, pues ya están repartiendo. Sí, ya. Ya sacaron los casos de la... Por eso le digo que ahora se sienten a comer. Ahorita ya probamos por ahí el pozole, ¿verdad? El pozole, pozole. ¿Cómo se llama, señora? Manuela Monreal. Manuela Monreal. De parte de Manuela Monreal, ¿verdad? Sí. Ándele. Le tocó trabajar también, ¿verdad? También. Sí. Nomás que... ¿Cada año viene? Ayuda. Sí, cada año. Nomás que ahora les digo que ahora no les ayudo a... Siempre me toca ayudarles a los casos. Digo que ahora no porque me caí. Ah, no, no. Pues mejor cuidarse. Sí. Ah, y en lo que sea más fácil. Más fácil. ¿Verdad? Ándele. Pues que esté bien, señora. Ándele. Y ahorita nos echamos un taquito por ahí. Un taquito. Que estén bien, ¿eh? Gracias. Ándele. ¿Cómo se llama usted? Víctor Castillo. Víctor Castillo, del centro, ¿verdad? Tres niños acatecas. Sí, yo vivo en la casita. ¿Usted vive en la casita? Pero ahora anda radicando acá en la fiesta. Sí, que anda aquí. Del centro, ¿verdad? Ajá. ¿A quién le quieren mandar saludos? Así a... A este Carlos Castillo, a Mario. A Ándele. Y a este Jaime, a Macario Castillo. Y a este, a Enrique Castillo. A Ándele, sí. ¿Quién más? Y a Beto. Y a este, y a... Y a... Y acá en... Acá en Jalisco para... Para Chabelo. Ah, para Chabelo. Y para... No llores, porque este llore de uno. Llore, no llore, échale ganas, ¿verdad? ¿Y qué nos falta, ver? ¿Quién nos falta? Este... Edgar Torres. ¿Elga? ¿Olga? Edgar? Edgar Torres. Edgar Torres. Edgar Zamora. Ah. Zamora. Porque él también nos ha conocido. Ah, de parte de sus papás. Su papá. De parte de su padrastro. Y para... Y para... Y para... Y... Ya... Ya, este... Gracias a... A este... Julián Castillo, que nos... Que nos da las tortillas. A ellos. A Julián. Él se les regala las tortillas. Sí. Ok. No, gracias por ese detalle, ¿verdad? Eso. No, 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 échele ganas, échele ganas. Este... Verdad. Disfrute, disfrute el día, este, ¿verdad? Sí, también. Para su hija, Arely. Para su hija, Arely, también. Arely. Ah, no. Y hasta... A Yesenia... A ella... A... A Yesenia Castillo. A Ana Castillo. Y a Rosal. Uh-huh. Y a pedir... Y a la niña, a su nieta, Alison Guadalupe. A su nieta, Alison Guadalupe. Al Guadalupe. ¿Quién más nos falta? Manitos. ¿Ya son todos? Y a pedirle a la gente que se me pueden apoyar con algo. Ándele también a la gente, sí. ¿Qué es lo que necesita más ahorita? Que le apoyen. Con despensa. Con despensa, ¿verdad? Es que no puede mirar, ¿verdad, usted? ¿Ya lo miro? Es que tiene... No puede mirar bien él, amigos. Entonces, la gente que mire el video, pues, se le puede ayudar con una despensa, principalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, no, pues, échele ganas. Vamos, la gente es muy solidaria aquí en el centro. Y la gente que nos va a mirar de otro lado, también, que lo pueda apoyar. Con poquito, ¿verdad? Porque es feo estar así. Es feo, ¿verdad? Sí, es muy feo estar así. Sí. Y a la gente que se me puede apoyar con algo. Ah, Andrés, sí. Sí, porque, pues, no puede trabajar usted ya. Sí, yo, con lo que pueda. Usted lo cuida a su esposa, ¿verdad? Sí. Y es la que lo lidea. Sí, y a mi mamá, a Berta Ortiz, a Telésguro Castillo, a mis hermanas, a todos de ellos, gracias. No, pues, este, cuente con nosotros, con lo que podamos apoyarlo. Sí, gracias a la gente que me puede ver, que me puede apoyar con algo. Y la gente que nos esté mirando, si es gustosa apoyarlo, amigos, porque, pues, él ahorita no puede trabajar, porque no tiene su visión, ¿verdad? Entonces, ahorita está en proceso. Sí. A ver qué le dicen los doctores, por ahí, ¿verdad? Sí, ya que le dicen los doctores. Y esperemos que la vaya recuperando al pasito. Y ya, y ya, muchas gracias por la gente que me apoyó cuando me pusieron la válvula. Muchas gracias a la gente que me apoyó. Y si ellos pueden, pueden... Le pusieron una válvula aquí, ¿verdad? Una válvula aquí en la cabeza. Y gracias. No, pues, gracias, este, échale ganas de aquí, vamos a andar al pendiente. Y ya, andale. Andale, pues. Gracias. Andale, pues, gracias. 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 Hola, ¿qué tal, amigos? Seguimos de fiesta celebrando a Señor San José en esta comunidad de San José del Centro, Brasunillo, Zacatecas. Ya fueron las mañanitas. Hubo en la mañana almuerzo o sole. También ya la reliquia, la repartición, fue a las 12 del día. Ahorita se encuentran varias danzas, como esta que está ahorita tocando, que viene del porvenir, la danza de indio de la Santa Cruz, también hace un momento terminó la danza de pluma, que viene de Río Grande. Un saludo para los de la danza. A ver, aquí está la, se llama la danza de pluma, San Felipe, Río Grande. Yo soy Luis, de mi pueblo Zacatecas, y vamos a seguir disfrutando esta bonita fiesta, que apenas empieza, la una de la tarde con 19 minutos, 19 de marzo del 2024. A todos los paisanos que no pudieron venir, pues aquí les dejamos el video. Gracias por la invitación a José, también a José Monreal, a la familia Monreal, que ahí fue donde repartieron la reliquia hace un buen momento. Pues vamos a ver la danza del porvenir, la danza de la Santa Cruz, que ya se encuentra por aquí, miren, la danza de... la danza de indio, que son puras mujeres las que lo conforman. Vamos para que vean qué bonito está el ambiente, amigos. En muchas danzas va a haber también la cabalgata un ratito más y la misa. Entonces también dicen que hay treguas por ahí. A ver si nos damos una vueltita. Y ahorita que hayan muchos puestos y va a haber mucha gente ahí, pues a lo mejor al rato aquí se va a poner el baile, ¿verdad? Entonces todavía es temprano. Entonces vamos a ver esta danza, que tiene tres tamboras, miren. Tres tamboras, la danza de la Santa Cruz, que trae la Virgen de Guadalupe por ahí. ¡Gracias! Pues es una de las danzas, amigos, que van a estar por aquí danzando durante el día. Gracias por la invitación aquí al Centro Fresnillo. A todos los paisanos que cooperaron, que se encuentran en el extranjero, que se encuentran allá en Texas, ¿verdad? En California y hasta Chicago, ¿verdad? El día de hoy se encuentra así como un poquito nublado. Se encuentra nubladito, como que haciendo aire, pero no está haciendo calor, ¿eh? Está fresco, está fresco el día. ¡Dios! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la danza amigos La danza de la Santa Cruz Casi, casi, casi está integrada por Puras mujeres Integrada por puras mujeres Esta danza La 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 danza La大... La danza La Cuick La danza La danza El J Lucy Quicks ¡Gracias! 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 sé que te vas para nunca volver, no me digas adiós, vuelve a alegrar por amor el ranchito que fue de mi viva ilusión, mal haya sus ojos negros que me embrujaron con su mirar, si nunca me hubieran visto, viera intentando de mi ilusión. Estamos acá con los amigos que quieren mandar saludos, ¿de dónde nos acompañan el día de hoy? Los Ángeles, California. ¿Vienes de Los Ángeles? Sí. ¿Ya tienes visitas aquí? No, desde el sábado, llegamos el sábado, aquí estamos, venimos a pasar la fiesta, sí, ya les digo, aquí con la familia, estamos aquí a gusto, disfrutando. A gusto es aquí en la sombrita el día de hoy. Sí, disfrutando aquí. ¿Se gusta mandar saludos para alguien? Sí, pues a todos los de aquí del centro que viven en California, aquí los esperamos el próximo año, pues a que nos visiten y se la pasen a gusto con todos nosotros aquí. Muy bonita la fiesta ahí, danzas, reliquias, también cabalgata y la música más tarde, ¿verdad? Sí, todos se ponen bonitos, aquí los esperamos. A la gente que le gustan las treguas también, pues ya, ya, parece que ya empezaron ahorita. Sí, ahorita nos vamos a ir para allá. ¿Sí le gustan las treguas a usted? Sí, a mí sí, allá en Los Ángeles jugamos mucho el rebote. ¿Cómo si juega rebote? No, yo antes jugaba, pero sí juegan la gente allá. Sí, ya le digo. Saludos a todos los reboteos, ya le mandamos un saludo. Sí, a todos, hasta California, ¿verdad? Hasta California, sí. No, no, pues vamos a seguir amigos, aquí con los amigos, mandando saludos. ¿Cómo está? Ya me lo volví a encontrar, ¿verdad? Sí, verdad. Oh, qué bueno. ¿Aquí hay gusto en la sombrita? Sí, aquí, él es mi hermano. Oh, es su hermano. Sí, él vive en California y yo en Atlanta. Ah, usted vive en Atlanta, ¿verdad? Dice que viene de allá. Sí, aquí estamos. Pues otra vez si gusta mandar unos saluditos por ahí. Bueno, pues a todo mundo, ¿ve? De Estados Unidos y a los que están, mis primos, todos mis sobrinos en Texas, en Mississippi, también a mi sobrino y mi hermana que vive allá. ¿En Mississippi? Sí, en Midland, Texas, a mi hermana Rosy y mis hijos que están en casa en Atlanta. Ah, ¿andan radicando en qué haces, sus hijos? No, están en Atlanta ellos. Ah, en Atlanta. En casa, sí. Sí. Saludos hasta Atlanta, Georgia, ¿verdad? Ajá. Así es. Desde el centro de los niños Zacatecas, ¿verdad? Sí. Para eso de la danza, ¿eh? ¿Cómo está usted, amigo? No, pues bien. Eh, ¿cómo anda? Bien. ¿Qué tal de fiesta? No, pues no. ¿No fue al rodeo ayer? No. ¿No le gustan los rodeos? No. ¿Y va a ir al ratito para la danza? Al rato, sí. Sí. No, pues está bien, ¿verdad? Sí. Bueno, es la primera vez que vengo yo. Oh, sí. Eh, aquí al centro. Entonces yo me imagino que se pone la música ahí en la plaza, ¿no? Una bandita o algo, ¿verdad? Claro. Porque está como muy apetitoso para una banda ahí en el kiosque. Eh, ¿verdad? Eso sí. No, pues aquí les mandamos un saludo, amigos. Aquí con los amigos aquí del centro. Y que vienen del extranjero también, ¿verdad? Eh, así es. Ya se acabó la reliquia, ¿verdad? No, apenas va a empezar. Ah, apenas va a empezar. Ahorita vienen los donzantes a comer. Tenemos que comernos la hora. Bueno, la primera tanda. La primera tanda ya se acabó. Parece que todavía quedan ahí muchas cazuelas. Esas de barro, ¿verdad? Pues vamos a seguir, amigos. Desde aquí, desde el centro Fresnillo. Andale. Andale, pues. A ver, vamos a ver si todavía quedan cazuelas ahí. A ver, pasenlo ahí adentro. A ver, vamos a... Todavía queda... Reliquia. Todavía queda. Todavía queda reliquia y sopita, ¿verdad? Sí, todavía. Órale. No, pues qué bien, eh. Todavía para cenar. Andale, todavía para cenar. ¿Verdad? Para almorzar otro día. Para almorzar otro día. Fíjese que a mí me gusta la reliquia. Otro día, sí. Unos taquitos. Y me gustó. Que come uno, ¿verdad? Y pues nuevamente aquí, ¿verdad? Mandando saludos. Si gusta mandar saludos. Ay, pues un saludo para mis hijos. Ya les mandé saludos a mis hijos. Ah, no le faltó nadie. Me faltaron muchos. Andaban otros, ¿no? Sí. Ah, sí. Ah, yo le mandé con los otros. Ah, mandé con estos. Pues un saludo para mis hijos, para mis hermanas. Aida, Olga, Martín, mis nietos, para todos mis primos, mis primas. Yesenia, Silvia, Héctor, Susy, mi nuera, mi nieta Yuli, Jacqueline, Aarón, Yasmín. Ay, me falta. Muchos nietos, ¿verdad? Me falta una, no. Es que se me... Gigi. Ah, Gigi. Gigi. Oh, también. Eh. Y pues para toda mi familia. Eso. Para mis hermanas, las de Guadalajara. Hasta Guadalajara. Hasta Guadalajara. Hasta Guadalajara. Dile. ¿No vinieron gente de Guadalajara? No. No. No vienen, ahora no pudieron. No, es que ellas viven allá, no pudieron venir. Ah, no pudieron. Bueno, les mandamos un saludo como quiera, eh. Sí. Aquí desde, pues, la reliquia. De la reliquia. De la reliquia. En el altar de Señor San José, ¿verdad? Y aquí está la reliquia, miren. Miren, aquí está. Está ahí ya bendecida aquí por el Señor San José, ¿verdad? Sí. Ellos son mis papás. Ah, ellos son sus papás. Ellos son mis papás. ¿Nos puede repetir el nombre? Juan Monreal y María Rodríguez. Oh, María Rodríguez. Qué bonita foto pusieron, ¿verdad? Sí, sí. Y luego le agregaron al Señor San José. A Señor San José se lo agregué ahí en la foto. No, pues les mandamos un saludo. Que nos estén mirando. Son muchos años que ellos hacían su reliquia y nosotros seguimos. Oh, qué bueno. Sí, ahora nosotros seguimos. Que sigan haciendo esta tradición. Sí. Y que los nietos. Mientras podamos. Y hijos también. Ya, sí, nosotros morimos. O sea, que sigan los nietos. Eh, ya hubieron nietos para que sigan la... Saludos, amigos. Muchas gracias, eh. ¿Cómo se llama usted, amigo? Aileen García. Ah. Es muy bonito, ¿no?, ser la princesa de este año. Sí, sí. Ah, ok. Unas palabras si quiere decir para la gente de aquí del centro, Fresnillo, a la gente que nos esté mirando. Pues sí, le quería dar gracias a mi familia de California, de Texas y de aquí para que me ayudaron a contar dinero para San José. Sí. ¿Usted viene de dónde? De Dallas. De Dallas. Sí. Ah, es un privilegio, ¿verdad? Sí. Es bonito, ¿no?, aquí las fiestas del centro. Sí, también bonito y... Ok. No, pues la queremos solicitar. Sí. Este... Por ser la reina, ¿verdad? No, princesa. Princesa, perdón. La princesa de este año. Sí. ¿Quién es la reina? ¿Cómo se llama? La reina... Ella es reina de aquí. Ah, es de aquí, ¿verdad? Sí. Ok. No, pues muchas felicidades. Sí. Este... Que se divierta. Y pues ya ahorita sigue la peregrinación, ¿verdad? Sí. Ok. Vámonos. Pues pérsela muy bien. Ajá. Y pues saludos a todos los que nos estén mirando, ¿verdad? Sí. Allá en la luna americana. Nos tocó un día de aire, pero aquí andamos, ¿verdad? Sí. Saludos, ¿eh? Vamos. Gracias. Oh, muy bien, mire, pues aquí estamos haciendo el video desde San José del Centro. Ya casi a punto de salir en la peregrinación, ¿verdad? Sí. ¿Va a ser por dónde? ¿Por la comunidad? Sí. Creo que vamos a salir a recibir la casita, algo así. Oh, sí. Ok. No sé. ¿Usted es de aquí? No, yo soy de Guadalajara. De Guadalajara. ¿Cómo se llamas? Yo Fernanda. Ah, Fernanda. Ok, ¿si gusta mandar un saludo a la gente? Ah, a todos, a mis tíos que radican en Texas, a mi tío Adolfo, a Selmo, a mis amigos de la escuela. No, no es cierto. Del trabajo que me apoyaron mucho, mi madrina Jessy también, que me apoyaron mucho, a mi familia también mucho, a todos, las personas también aquí del rancho que me apoyaron en el negocio que hicimos. Sí. Trabajando todos, ¿verdad? Sí. Oh, ok. ¿Se van a ir en las camionetas o...? Sí. Nos vamos a subir y vamos a hacer un recorrido. Un recorrido, ¿verdad? Y van ahí todos los de primeras comuniones y bautizos, creo, algo así, no sé muy bien. Ah, la banda. Ah, y la banda atrás y las danzas. Y las danzas. No, pues un saludo para todos desde... Desde el centro hasta Guadalajara. Hasta Guadalajara, Galisco, ¿verdad? Sí. Y donde quiera que nos miden. Así es. Pues muchas gracias y muchas felicidades. No, gracias. Váyansela bien. Gracias. ¿Qué tal amigos? Ya vamos dando inicio con esta bonita peregrinación. Aquí en la comunidad de San José del Centro, Fresnillo, Zacatecas. Aquí va ya la reina, la princesa. Las dos reinas y la princesa, miren. Ahí viene la banda también. Ah, tocando. Vienen las banderas. Pues una tradición, amigos, acá en el centro. Fresnillo, Zacatecas. Vamos dando inicio. Vamos dando inicio. Aquí por este lado de la entrada del rancho. También vamos acompañados de las danzas, de las danzas de San José, de aquí en el centro. De la danza de Indio, de Naguillas. También de la Santa Cruz del Porvenir. De la banda que viene ahí tocando. Esa troca bonita que viene adornada con las banderas, miren. Muy bonito este día de fiesta. inicio. Candidato a reinas, 2024. Ahí tenemos también este carro que viene remolcando por un traztor. Este carro alegórico La representación de San José Un saludo para todos los Paisanos de San José, el centro Fresnillo Zacatecas Esta imagen En el carro alegórico De San José El niño Jesús Y María Porque ese es el santo venerado Aquí en la comunidad De San José, el centro Tenemos a la danza también A la danza de aquí De la comunidad La danza San José Que viene Los integrantes Puros jóvenes, la mayoría Danza de De pluma Así se le llama a esta danza Con palmas Tenemos a la danza Del porvenir La danza de la Santa Cruz Con dos Dos tamboras también A las primeras comuniones También Que hicieron la Primera comunión este día También los cohetes Que no pueden faltar Un día de fiesta Tenemos al estandarte Del señor San José Y con toda la gente Que viene aquí Acompañando Con cantos Viene acompañando Con cantos Y oraciones Aquí pasando Este puente Que es muy Antiguo Este puente Se le llamaba Hace muchos años ¿Verdad? Por donde pasa El arroyo De la De la comunidad Y vamos a Pues a seguir Aquí Pues disfrutando Este día de fiesta Toda la gente Que cooperó Ahorita les vamos a Deber la lista Por ahí A la gente Que cooperó Que se encuentra Radicando En el extranjero ¿Verdad? Y la gente También de aquí De la comunidad Pues este es El recorrido Por las calles Principales De San José El centro Fresnillo Zacatecas Del estado Zacatecas Para que nos sigan Acompañando Durante este día De fiesta De esta comunidad Ya lleva por ahí El cigarro Miren Ya listo Miren Para que salgan Ya salió el primero O el segundo Y luego el tercero Que va a retumbar En los cielos De San José El centro Amigos Queremos darle Las gracias Gracias a las personas Que cooperaron Por ahí Muchas gracias A todas las personas Para las fiestas Patronales De nuestro señor San José Dios los bendiga Y les de mucho más Aquí vamos a leerles Cada una de las personas Felipe Monreal Juan Monreal Juan Monreal Y David Monreal Soledad Contreras Vamos a leer cada uno de ellos Perfecto José Monreal José Monreal Para Graviel Monreal Para Graviel Monreal Todas esas personas Que estamos leyendo Pues son las Que hicieron posible Que se haga La fiesta Se lleve a cabo José Monreal José Monreal Villalobos Rafael Monreal Para Esteban Monreal Erasmo Y Martín Monreal También Anselmo Rubalcaba Saludos para José Rubalcaba También Para Jaime Muñoz Para Guillermo Muñoz Y Alfredo Patlán Julián Patlán Bueno Más o menos Estamos leyendo la lista Del total que se juntó Que fueron 9.240 dólares Dice aquí en la lista ¿Verdad? Total en peso mexicano 161 mil Y todavía nos faltan por ahí Más de la mitad Más de la mitad Tenemos a la banda A la banda Que viene Sonando Que viene tocando Vamos a seguir aquí Con la lista Para Pablita Monreal De las personas Que cooperaron Edgar Monreal Torres Berta Monreal Elisa Monreal Junior Solís Monreal Liz Solís Monreal Rubén Solís Monreal Hay para que no se nos pase Pase nadie Salvador Valdez Víctor Valdez Alejandro Valdez Oscar Lolo Valdez Fernando Y Julio Valdez Todas las personas Que Que Se están mencionando Pues son las que Hacen posible Que se lleve a cabo La La fiesta De Señor San José Aquí en el centro Comunidad Que nos vio Andar por aquí Verdad En las calles Del rancho Pero Esperemos que un día Vuelvan por acá Verdad Los que no han podido Regresar Que Dios les dé licencia De De pisar otra vez Estas tierras Bonitas Donde se llevaron Muchos recuerdos Muchas vivencias Con la gente En las fiestas En las tradiciones De su rancho Como lo es la danza Como lo es La música Miguel Rodríguez Pedro Motores Rodríguez Roberto Rodríguez Jesús Rodríguez Javier Y Abel Rodríguez Miren que bonitas Se ven las niñas De la primera Comunión Y la gente Que viene acompañando Martín Gutiérrez Armando Gutiérrez Lupe Castro Y Héctor Portillo Miren ahí está El estandarte Del señor San José El padre Que viene también ahí Con su sombrero Como debe ser En el rancho De sombrero y bota Ahorita sigue La misa De las Cuatro de la tarde Exactamente Falta un minuto Para las Cuatro de la tarde Ahorita vamos a seguir Con la lista Amigos Pues ya Vienen llegando Por aquí La Peregrinación De las reinas Acompañados De música De banda Compañados De danzas El estandarte Del señor San José Y pues vamos a estar Mencionando La lista De las gentes Que cooperaron Para las fiestas De nuestro señor San José Miren la pólvora Más grande Que he mirado Una pólvora Muy grande Gracias a toda la gente Que cooperó Para que se lleve a cabo También Vamos a Dar la bienvenida Que ya vienen aquí Llegando a la A la iglesia Donde va a ser la misa Miren aquí Del señor San José De la comunidad Del centro Vamos a Ahí también A leer esta lista De los que cooperaron Que me faltan Por ahí Para Cruz Ramírez Para Lolo Ramírez Para César Ramírez Para Eleazar Ramírez Para Alejandro Ramírez Y para Mario Ramírez Para Jesús Ramírez Él nada más Aquí cruzando el puente Cruzando el puente De San José del Centro Para Pascual Hernández Alfonso Hernández Alfredo Hernández Alfredo Hernández Y Pime Hernández también Ahí viene el padre Acompañando Esta peregrinación El padre La reina La princesa La banda La danza La danza De San José Del centro La danza De pluma La danza De la Santa Cruz Del porvenir Y pues vamos a seguir Con la lista Amigos En lo que Se bajan Las reinas Por ahí Miren Está el padre Miren Con su sombrero Se ven las campanadas Por ahí también Las campanadas Saludos para todos los paisanos Que estén mirando A través del video A través de Este canal De mi pueblo Zacatecas Para que se suscriban Amigos Se suscriban Al canal Por ahí Florencio Villalobos Felipe Villalobos Moisés Cristina Félix Noel Y Edgar Todos ellos Villalobos También Ahí viene Ahí viene Esta peregrinación Rodolfo Márquez Baltazar Luna Alfredo Luna José Manuel Garay Alfonso Ruiz Alfonso Ruiz La reina Las reinas Y la princesa Que viene más atrás José Olivan Jesús Hernández Villalobos Y Luis Medina Esta es una fiesta Muy bonita Por acá En San José del Centro A la gente Que viene De Guadalajara Por ahí Ahorita nos saludó Una persona Que viene De Guadalajara Vamos Una fotografía De Guadalajara 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 Esta es una revista bien bonita amigos La Iglesia de Jesucristo Gracias por ver el video. 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 Gracias.